Es inminente un alza en las tarifas de energía como consecuencia de la sequía en varias regiones del país. El nivel de los embalses generadores de electricidad está por debajo del 50%, lo cual encarecerá los precios del kilovatio de energía. La sequía que azota gran parte del país viene afectando el nivel de los embalses para la generación de energía. El promedio nacional bajó a 46,13% de acuerdo con el reporte de XM Operador del Mercado Energético de Colombia. El nivel óptimo debe estar por encima del 60%. En el Caribe las reservas bajaron al 69,5%, en Antioquia a 51,8% y en el Valle a 46,3%. En el centro cayó a 41,3% y en el oriente a 43,8%. La disminución de los embalses obliga a un mayor funcionamiento de las térmicas que registran mayores costos. Por ende, se estima un alza en las tarifas de energía en un 4% a nivel nacional. Estas subidas de precios lo que pueden afectar es más o menos las tarifas de los usuarios entre un 4% y un 8%. Ese es más o menos como el estimado que tenemos nosotros. En la mayoría de las regiones las altas temperaturas secan los ríos, lo que obliga al sistema a buscar otras fuentes de energía como las térmicas. Estas representan un mayor costo, ya que un 40% sigue operando con carbón. Lo que se espera es que la térmica genere un poco más, suba un poco su participación. Hoy en día la térmica está participando más o menos entre un 35% y un 40% frente al total de lo que se consume en el país. Entonces lo que se espera es que la térmica aporte un poquito más y obviamente se disminuya el consumo de los embalses. El dirigente afirmó que el alza se sentirá especialmente en los estratos altos, ya que en la población vulnerable aplican los subsidios. Es menos el efecto porque ahí esos estratos, el 1 por ejemplo tiene un subsidio del 60%, entonces la relación comienza a disminuir, digámoslo así. Se espera que el incremento se dé en los próximos dos meses.